Manny Montes presenta Atentos y Apercibidos 2 Y estamos atentos, sabemos que la trompeta puede sonar En cualquier momento, y el tiempo de las manecillas puede culminar Seguimos apercibidos, y por su palabra instruidos Nuestra mirada sigue en las alturas, póngase pa' Dios y evite la vida dura Cristo viene, esto se está acabando, el tiempo no se defiere Cristo viene, como diría G.G. Avila, mi Cristo viene Cristo viene, eso es un llamado para que la juventud esté lista Cristo viene, seguimos adelante rumbo a la reconquista Atentos y apercibidos, jóvenes que estamos decididos A seguir haciendo ruido, pa' despertarlo dormido Yo Jesús he conocido, su propósito ha cumplido He crecido, ya no soy el mismo más comprometido Me echaron al horno, pero que de vivo que bochorno El fuego malicioso no quemará mi entorno Sigo creyendo aunque digan que tengo un trasorno Trasorno tendrán ellos cuando vean su retorno Atentos y apercibidos, estamos ready para la batalla Con mi alma, hermano, por si el diablo se pasa en la raya Sigo atento, confiando en el maestro Nadie me tumba porque Cristo es mi sustento Reconando el mensaje correcto Rescatando vino y no sentado en un asiento Haciendo lo que hay que hacer en este tiempo Haciendo lo que hay que hacer en este tiempo Desde Puerto Rico a cada nación Que se convierte en la vida Esa es la misión Con el poder de mi Cristo Para salvación Cristo viene Esto se está acabando el tiempo, no se detiene Cristo viene Como diría G.J. Avila, mi Cristo viene Cristo viene Esto es un llamado para que la juventud esté lista Cristo viene Seguimos adelante rumbo a la reconquista Llegó la pieza que hacía falta, rompecabezas Llevando la unción por el mundo así empieza Yo estoy aquí mi pana para ser famoso Yo estoy aquí para repartir el gozo En esto soy virtuoso Porque en todo momento ando con el todopoderoso Me saco de serragos en todo el tiempo contento Dios me ha limpiado y me ha dado su aliento Tú entiendes, yo entiendo Las promesas se están cumpliendo Sé parte de la evolución Los cielos se están abriendo Entrégale tu corazón Aquí en el Rime está el poderoso adorando Con Yeezy Boy y Manigabo saltando Queda aquí este R y Noria soy G.O. Baby no digía Todo para ti Sigo pa'lante siempre, no me voy a detener Voy con nueva fuerza decidido a vencer 100% positivo enfocado en mi camino Con un mensaje fino pa' cambiar el destino De esta nación donde quiera que pisemos Atento y apercibido lo lograremos Así que tú pendiente y yo estoy claro de quién soy Un destino de las alturas este fuerte De esta manera sorpresiva inesperadamente me presento Como descontumbre ando con el cargamento Una palabra poderosa se despliega Acompañada de mi flow a las naciones llega Con el propósito de causar un impacto Mi testimonio es mi mayor artefacto Ya que el máximo evento está por acontecer Todo ojo le verá y dime que tú vas a hacer Atento, pendiente y sabio de un mundo de euforia Ampercibido con ojos abiertos pa' asegurar mi victoria Que estando claro y seguro de a quien le pertenece la gloria A Jesucristo quien hizo así seguirá haciendo historia El tiempo corto a las señales han tenido su cumplimiento Se acerque a su venida, no piense que esto es un cuento Sé sabio tú que hoy acude al arrepentimiento Manila nueva generación de este movimiento Y estamos atentos, sabemos que la trompeta puede sonar En cualquier momento Y el tiempo de las manecillas puede culminar Seguimos apercibidos Y por su palabra instruidos Nuestra mirada sigue en las alturas Póngase pa' Dios y evite la vida dura Cristo viene Esto se está acabando, el tiempo no se detiene Cristo viene Como diría G.G. Avila, mi Cristo viene Cristo viene Esto es un llamado para que la juventud esté lista Cristo viene Seguimos adelante rumbo a la reconquista Manny Montes Atento y apercibido Ese es el remix Part 2 J-Dan El que no se guita Baby Naughty La dinamita musical J-Z Boy S-R El instrumento Gabo La explosión musical Kendry El especialista Directamente desde The Reborn Music Studio Papi Afganberg Music La compañía que no subestima la grandeza escondida Grrrr Brrrr Gracias.